Mizar, sabemos que estuviste en reunión con Tamara Díaz. El pasado día jueves había una manifestación, ustedes no sabían, pero estuvo hablando Adrián Espina. Atendiste, hubo una reunión esta mañana, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Estela, buen día. El día jueves yo no estuve, vino, quería hablar conmigo, yo estaba en Santa Fe con varias reuniones, y hoy a la mañana, bueno, programó con mis secretarios que la atendieron a Adrián Espina y a Adrián Perfecto, la atendieron y, bueno, programaron la reunión para hoy a la mañana, temprano, estuve dialogando con ella, bueno, escuchando lo que manifestaba Tamara y, bueno, escuchando y poniéndole a disposición, como pusimos el primer día, todo lo que es la estructura municipal del área determinada para el acompañamiento en distintas situaciones, en estos casos. ¿Qué es lo que pide la noche? No, quería que la escuchen, sinceramente quería que la escuchen y algunos temas puntuales que lo venimos haciendo con el equipo de psicólogos, el equipo de... Se decía que la municipalidad no le había prestado ayuda. No, no, sí, sí, nosotros le estábamos prestando ayuda, ella lo ha reconocido, la verdad que tuvimos un buen diálogo, un rato largo estuvimos hablando con ella y escuchándola y, sobre todo, conteniendo la parte humana, que a mí lo que me interesa es la parte humana y después, o sea, la parte... hay cosas que exceden, yo le explicaba que exceden al municipio y exceden al consejo y exceden a la estructura nuestra y, bueno, depende todo de la justicia. Hay que esperar un poquito más. Exacto. Gisar, si bien cambiamos el tema, tiene mucho que ver, porque la pregunta es cómo está el tema del punto violeta, sabemos que se avanza. Sí, sí, Estela, esta es una de las reuniones importantes que tuve, yo el miércoles después de terminar de trabajar acá, tipo 2 y media a la tarde viajé a Santa Fe a firmar un convenio con la ministra Florencia Marinaro, que quiero agradecer a la ministra de Género, Igualdad y Género, y la subsecretaria Soledad Salazar, por un monto de 750.000 pesos para el área de la mujer y por 3 millones y pico de pesos para terminar lo que es el punto violeta, una etapa más, conseguí un desembolso más para terminar ese edificio en calle Galvez y Sargento Cabral, donde se va a abordar todo este tipo de temáticas muy complejas, muy complicadas, que vienen sucediendo en nuestra localidad, todos estos hechos de público conocimiento como la chiquita esta que se habían ido de sus casas, y todas esas situaciones van a ser contempladas y focalizadas en ese sector de atención. Así que hay un montón de programas y proyectos de provincia y hay una decisión firme del gobernador de que esto se avance y se pueda trabajar y que el vecino, el ciudadano tenga este tipo de contención. Y Sar, el edificio, ¿se sabe ya cuánto va a costar en su totalidad una vez ya terminado? Mirá, yo creo que a nosotros en total habíamos, el proyecto original era 6.900.000 pesos, o algo así. Obviamente no alcanza Estela con el tema de la inflación y el tema... ¿Ese proyecto tiene más de un año? Más, más de un año. Y la gestión tiene casi dos años. Todo lleva un tiempo, los tiempos... A mí me gustaría que sea mucho más rápido, pero bueno, los tiempos administrativos no son lo mismo en provincia y en todos los sentidos. Son muchos papeles, muchas correcciones, mucho trabajo de infraestructura. Bueno, lleva mucho tiempo Estela, entonces yo le solicitaba cuando estuvo la subsecretaria Soledad Salazar aquí en mi despacho, fue a visitar el punto Violeta, que nosotros, nuestra idea es inaugurarlo en septiembre. Entonces, yo le pedía una partida con los costos actualizados como para que nos autoricen de provincia y bueno, quedamos dialogando y gestionándolo permanentemente y el día miércoles finalmente nos dio el ok. Así que me vine muy contento porque realmente es un tema que yo quiero abordar de lleno, si bien la Municipalidad Arroyo Seco de mi gestión fue, calculo que la única que había creado el área de la mujer sin que antes salga la ley, ¿no? Así que venimos trabajando ya con el tema, pero si tenemos herramientas mucho más contundentes es mejor porque la sociedad ha cambiado muchísimo Estela, ha cambiado muchísimo y bueno, estos temas hay que abordarlos firmemente.